Vecinos de Tolosa juntan firmas para que las autoridades repongan el cajero automático de 2 y 530. Desde hace semanas no está funcionando y esto ocasiona serios inconvenientes, ya que los más cercanos se encuentran demasiado lejos para muchos. Según expresaron, el cajero fue conseguido después de varias reuniones y esfuerzo con autoridades del Banco Provincia y se ha transformado en un gran servicio para aquellos vecinos que no tienen movilidad para trasladarse. Fue a pagar con débito y no lo reciben, ni ayer ni desde el jueves. ¿Desde cuándo está viniendo el cajero? Es jueves. Y lo mismo el cajero de calle 6, donde está el servicio penitenciario, es lo mismo. Estoy dando vueltas por ahí. Se complica bastante, sobre todo para los vecinos de la zona, porque se ven obligados a movilizarse. Claro, tiene que cruzar. Yo estoy a media cuadra, así que no es tanto, ¿no? Si no, directamente hay que ir más al centro. Sí, yo hubo un momento que iba directamente a la Alco Provincia. Era más cómodo. Lo que pasa es que si no vas acá desde enero, tenés que andar encima. Y hace aproximadamente 20 días que toda la comunidad de Tolosa se encuentra el cajero sin funcionar. ¿En esta zona es el único cajero que hay? Sí, sí, el único cajero. Después el próximo está en 520 y 3 en el Banco Provincia, y hay otro en 6 y 30 y pico que hay otro cajero, pero son más de 10 cuadras a la redonda que no hay ningún cajero. Pensando, si uno se para en calle 2 y 530, donde está el cajero ubicado, el lugar al menos, hay muchísimos comercios y también mucha gente mayor que vive por esta zona. Claro. Aparte que es un lugar estratégico, iluminado, con cámaras del mismo municipio. Esto se pidió con el Centro Comunal y algunas personas de la política para darle una solución al tema del cajero. Vino funcionando espectacular hasta hace 20 días y no hay solución. Llamamos al banco, presentamos notas, ahora vamos a juntar firmas, porque realmente es muy útil para toda la gente del barrio y realmente no encontramos solución a este problema. Gracias.